¿Cómo lo entiende? Ahí está el problema Y si hay, lo pone uno que a la justa Se entiende poco a poco, como es al salto No entiende bien Y obviamente lo traduce a su manera Eso no es igual a derechos Acá hay que ser más explícito Con las autoridades y hay que Trabajar más aún Porque esta gente necesita ser escuchados Estas personas necesitan ser atendidos Ser defendidos de sus derechos Y no burlarse de ellos Porque si se ve, he visto Perfectamente he visto Que se burlan de ellos, esta persona Y no se pone más bien Una persona que esté capacitada Para atender a tus señores que necesitan Que gracias a ellos, el hermano del campo Tenemos un pan en la mesa de nuestro hogar Si, efectivamente, tiene toda la razón Vitorino Inclusive hasta en las novelas Históricas de nuestro Perú, el mundo es ancho y ajeno Tonteno y tantas Redoble porranca Cuentos andinos Ahí se ve como la discriminación El racismo La desigualdad De fines del siglo XIX Todo el siglo XIX Y el siglo XX Todavía está reproducido hoy Y lo que acabas de mencionar Con respecto a fiscales y jueces Que realmente dan pena ¿No? Dan pena por sus magros conocimientos jurídicos Así lo decimos Con toda valentía Y esto se refleja en estas sentencias Aberrantes Como por ejemplo La del Poder Judicial Que pretende blindar a Alan García Pérez ¿No es cierto? Y ellos sí exigen Que el Poder Legislativo Cumpla con esas sentencias Pero ahora Que el valiente congresista Cajamarquino Mesías Guevara Del Partido Acción Popular Que preside La comisión que investiga La corrupción En el gobierno regional de Ancas Cuando él solicita Que los jueces Que apoyaron a ese gobierno regional Corrupto Y uno de ellos Que está vinculado a la decisión A favor de Alan García Vengan al Parlamento Para que respondan por sus sentencias Saltan hasta el techo ¡Ah no! La majestad del Poder Judicial ¿Por qué vamos a ir? ¡Ah no, 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 no! Ha salido hasta el mismo compañero de carpeta De Alan García Pérez Que es el actual presidente del Poder Judicial El señor Mendoza Ramírez Sí, Mendoza Ramírez A decir que no Que ellos no pueden ir Oiga O sea que el Parlamento Si puede arrodillarse Ante la sentencia Disculpen ustedes De un juez mequetefe ¿Ah? Si puede arrodillarse Todo el Congreso De Ana María Solórzano Pero cuando el Congreso Llama al juez A responder Por una sentencia Corrupta A hojas vistas ¡Ah no! No hay que tocarlos No puede Acá hay que poner las cosas en claro La Constitución Política Dice Vitorino Y hay que hacerlo recordar mil veces La Constitución Política Dice Que el Poder Legislativo Está facultado Para investigar Cualquier Asunto Público Así está en la Constitución Política ¿Por qué? Porque el Poder Legislativo Tiene dos funciones Una Legislar Y la otra Control Político Señor Y cuando tú Haces el control Político Estás obligado ¿A qué? A juzgar ¿A hacer juicio? A levantar un proceso A llamar A declarar Para que pueda sacar Una resolución ¿O no? Entonces El Poder Legislativo Según la Constitución Política Estimados amigos Y colegas Constitucionalistas Que no quieren decir la verdad Por no perder Su puesto de profesor En distintas universidades Cuando el Parlamento Te llama Tienes que ir Porque el artículo Constitucional Que estoy Comentando No pone Ninguna prohibición Vitorino Fernández Y hay un principio Jurídico universal Que dice No hagas distinciones Donde la ley No distingue Entonces el juez No puede decir Ah no Yo no voy Y el presidente De la república No puede decir Yo tampoco no voy No señores El artículo De la constitución Política Que faculta Al Congreso De la república A investigar Cualquier asunto Público No excepciona A nadie O sea No dice Si podrá citar Pero a este Y a este No No Pueden ir jueces Fiscales El presidente De la república Y quien sea Porque esa es la función Del poder legislativo Control político Y cuando ejerce El control político Hace un proceso Hace un juicio Político Entonces Señor Enrique Mendoza Ramírez Señor presidente De la república Ollantumar El parlamento Los ha llamado Tienen que asistir Pues tenemos que asistir